Vamos como cada año invitando a la gente a nuestro carnaval, ya que son las fiestas de la Marina para los marinos caídos. Cada año hacemos las mejores fiestas de Nautra. Invito a todos los ciudadanos a que participen como cada año lo hacen. Muy buenas tardes a todos. Los invitamos a que vengan a hacer estas fiestas de la Marina 2017, que son las más alegres de todos los puertos. Del 26 de mayo al 1 de junio. Vengan a divertirse, que estas fiestas son familiares, es para todo el mundo. Vengan a divertirse. Invitamos a todas las personas de nuestro municipio, de nuestro estado, que vengan a nuestro pueblo Nautla. Es hermoso, las fiestas se ponen muy bonitas, las van a disfrutar, se van a divertir muchísimo. Y pues los esperamos aquí, empiezan de hoy, 26 al 1 de junio. Las actividades, va a haber baile, va a haber rodeo. Es algo que atrae mucho a la región, a la ranchería de los alrededores. Fiesta de la espuma, disco, baile con la sonora dinamita, si no mal recuerdo. Chistes, en fin, todo va a ser alegría, todo va a ser diversión. Y lo mejor de todo, invitamos a todas las regiones que vengan, porque todas las actividades son 100% gratuitas. Seguimos invitando a la gente, a todos los que vengan a vernos. Esto es año con año y hoy va a estar mejor que nunca. Los invitamos a que vengan a las fiestas de la Marina a partir del 26 de mayo al 1 de junio. Soy Camila, reina infantil 2016, y los invito a que vengan a estas fiestas del 26 de mayo al 1 de junio. Yo soy Catalina Sandria, reina del Inapán 2016. Los invito a que vengan a participar de las fiestas del Día de la Marina. El sol de mañana, la vista puede sentir, ven asómate a la ventana, mi gente empieza a salir. Con el ritmo de la comparsa y con un poquito de ron, así se disfruta la vida y se nos olvida el calor. Así se disfruta la vida y se disfruta el amor. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, aplaude, mueve la cinturita y gira, carnaval, fiesta, noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, aplaude, mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría. Aquí estamos siempre. Enlace Televisivo. Te lleva hasta tu televisor. Cultura, historia, lugares, personajes, entretenimiento, educación y diversión. Enlace Televisivo. Ahora estamos más cerca de ti. ¡Gracias!